Vale, dice Daniel Santana, ¿qué opina Mario Molina acerca de los que niegan el cambio climático y se defienden o arguyen que hay adaptación o habrá adaptación? Bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es negar el cambio climático y eso pues a lo que voy es lo más sencillo es hacerle caso a los expertos. De la misma manera que si yo me siento mal del corazón y quiero ver qué pasa, no voy a ver a mi dentista. Entonces eso está muy claro. Los expertos tienen un consenso enorme y claro, es posible para cualquier persona investigar, pero tiene que hacer una tarea que no es fácil de leer toda la literatura científica si no le confía a los expertos. Pero no le puede confiar a los no expertos nada más por credibilidad. Ahora, la adaptación es importante, pero es todavía más importante lo que llamamos mitigación por estos riesgos de que puedan suceder catástrofes si continuamos con estas emisiones. Por supuesto, ya cambió el clima, ya tenemos que empezar a adaptarnos, pero sería muy poco atinado. No hacer nada y nada más contar con adaptarnos, darse por vencido. Precisamente porque no sabemos en detalle qué tanto puede pasar y ya vemos el costo de los desastres, que no va a ser nada fácil. Otro televidente me pregunta, Luis Mancera, algo que viene al paso de lo que está diciendo ahora, que es en el caso de no tomar acciones importantes, ¿dónde estaríamos a medio y largo plazo? Bueno, una manera de explicarlo es como un juego de ruleta, que es lo que hemos hecho en el MIT con mis colegas. Y pues podemos cambiar de ruleta si tomamos las medidas adecuadas, pero con la ruleta con la que estamos hoy en día, tiene pues con la cuarta parte, es que de color rojo, es muy preocupante porque podría haber lo que llamamos cambios abruptos, prácticamente irreversibles, que desaparezca el Amazonas, que cambie la circulación de los océanos y pues la sociedad tendría problemas de inmigración, problemas de seguridad alimentaria, toda una serie de catástrofes, inundaciones en todas las ciudades costeras porque puede subir el nivel del mar hasta metros. Entonces, aunque no sea lo más probable, es irresponsable jugársela, digamos, jugar en esa ruleta y esperar nada más que ojalá no nos caiga en el rojo. Y por último, una pregunta que nos hace Marisa Castañera, que es profesora de escuela, con referencia a los CFCs. Sí. No entonces, sino ahora. Ahora. Que es, uno, ¿crees que fue efectiva la reducción y la legislación y también pudieron tener algún tipo de efecto con el calentamiento global desde su día hasta hoy? Sí, sí, sí. Son dos preguntas distintas. El protocolo de Montreal, el tratado internacional, pues funcionó extraordinariamente. Hay que aclarar que estos compuestos permanecen en la atmósfera, pues algunos más de un siglo. Entonces, lo que vemos hoy en día son los impactos de lo que se emitió en el siglo pasado, pero ya estamos viendo cómo está disminuyendo su cantidad y cómo poco a poco se empieza a recuperar la capa de ozono. Pero eso lo sabíamos. Sabíamos que eso no va a ser inmediato, pues por la vida media de estos compuestos. Y la otra pregunta. Sí. ¿Tuvieron algún tipo de relación los CFCs? Ah, sí. Con el cambio climático, sí. Sí, uno de mis colegas en San Diego, Ramanathan, fue el que, pues primero se dio cuenta de que estos compuestos no solo afectan al ozono, pero también, pues afectan al clima de una manera potente. Por fortuna, con el protocolo de Montreal, pues eso se ha reducido. Y es el acuerdo que con mucho ha tenido más impacto en cambio climático, el protocolo de Montreal, por el hecho de haber, pues prohibido ya la producción de estos compuestos. Hay cierta preocupación con los compuestos que se inventaron para sustituir a los CFCs, que ya no afectan al ozono, pero algunos de ellos siguen siendo problemáticos para el cambio climático. Entonces hay un movimiento para que se incorporen al protocolo de Montreal, aunque ya no sea por el ozono, pero ahora por el cambio climático. Así es que sí es un problema, pero esperamos que ese sí se pueda controlar.